Realmente el amigo Que en todo camino y jornada Está siempre conmigo Mirá Mauricio, otro local vacío Bueno, bueno, tranquilo, ya lo vamos a reactivar Momento bachilulo, les daba primero Empieza el matriarcado Pará, pará viejo Ya hay lugar para todo Dale que me muero de sed Tranquilo, tranquilo Eh, al lado de Mauricio Bayón Bueno, tranquilos Qué bueno, seguimos de vacaciones Qué lindo lugar, poca gente Allí no nos putean tanto Nos olvidamos la vieja Hijo de la mil Se lo escuchan cuando les voy diciendo Acá estoy, acá estoy Y siguen caminando Ahora van a ver Me voy a pedir tres litros de cerveza Y no vas a pagar vos Pará la mano Yo me voy a tomar Una rubia, dos morochas Quince días de licencia Y tres meses de vacaciones No hay nadie acá, ¿quién nos atiende? ¿Dónde está el garzón? ¿Garzón? Sí, sí, yo, Sergio Sí, sí, ya nos atiendo ¿Qué van a tomar? Traete unas beers Perfecto, listo Tengo para ofrecerles esta cerveza que es genial Tiger Es suave, riquísima Tiger por el tigre Salud muchachos ¡Feliz día del amigo! 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 ¿Sí? ¿Brindemos? ¿Brindemos, Cristina? No, gracias ¿Quién diría? festejar el Día del Amigo Juntes en la misma cervecería, habiendo tantas... Tienes razón. Yo igual últimamente voy donde me inviten. Por lo menos hasta pagar las 800 lucas que le debo de multa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, che? ¡Basta, basta, che! Bueno, el Día del Amigo estemos tranquilos. Como el dólar hace 15 días. ¡Eh, por favor! No me jodan porque voy a ver la serie de Luis Mía. ¡La canción de amor! Tienes razón, Mauricio. Tranquilamente podemos estar todos juntos y odiarnos en paz. Yo propongo un brindis para que esta grieta que nos une no se cierre nunca. ¡Eh, brindis, brindis! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, amigo! ¡Amigo! ¡Hacerme ching-ching, Mauri! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo verlos así, abrazados y no dominados, eh! Brindando por la amistad. Me encanta. No, 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 Sergio, disculpá. Lo nuestro no es amistad. Entiendo, entiendo. Es mucho más. Son como hermanos y se ve. Por eso aprovecho a contarles que entre todas las cervecerías de la zona estamos realizando un concurso para elegir la mejor barra de amigos, ¿sí? ¿Saben cuál es el premio? ¿Cuál? Cerveza gratis todo el año, eh. ¡Bien! ¡Bien! ¿Y qué hay que hacer? Es simple. Vamos a hacer un video y lo vamos a subir a las redes y el que tiene más likes es el ganador, ¿sí? Pero, ¿cómo? ¿Un video todos juntos? No tenemos chances. Horacio, no tenemos chances. Somos como el agua y el aceite. Somos como la cerveza negra y la rubia. No hay caso, no hay caso, no hay caso. No, pero pará, pará, un momento. Estamos hablando de un año entero de birra gratarola. No, no, algo tenemos que hacer. Escuchá, si yo me pude volver a juntar con Cristina y hacemos que no pasó nada. Te quiero. Bien podríamos hacer como que somos todos amigos, ¿no es cierto? Bueno, ojo, tiene razón el sindicalista traidor. No sé, ¿a vos qué te parece, amigo Mauricio? Y mirá, hasta que pase la tormenta, Horacio, todo ahorro suma. Esto es lo que queremos lograr con este concurso, ¿sí? Por eso, ahora los voy a grabar para que cada uno diga lo que siente el uno por el otro. Eh, bueno, yo siento que durante años se robó... Mauricio, un año de cerveza gratarola. Se robó nuestros corazones. Y es una loca... Es una loca historia de amistad. Para mí mi sueño es verla en Ezeiza. En el aeropuerto de Ezeiza. En el aeropuerto de Ezeiza para que hagamos ese viaje juntos que siempre soñamos. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Margarita nunca me dijo una cosa así. ¿Y usted qué tiene para decir de él? ¿Qué puedo decir de él? ¡Es inútil! ¡Cristina, la cerveza! Es inútil negar todo lo que siento por este hijo de... El escabio, cariño. Hijo de Franco, que es como un hermano para mí que nos hundió en el fondo... Lina, chupi. ...en el fondo de lo más profundo de nuestros sentimientos. Buenísimo. Quiero... Bravo, bravo. Bravo, bravo. Llega la cuenta. Bueno, ya está. Ya ganamos, ya tenemos la birra gratis. No, 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 no. Van muy bien, van muy bien, pero todavía falta. Vamos al próximo desafío. ¿Vos? ¿Yo? Sí, vos. ¿Te vas a tirar de espalda para atrás? ¿Sí? ¿Te vas a dejar caer para demostrar la confianza ciega en tus compañeros, en tus amigos? ¿Estamos? Pero esto me da más cagazo que subirme al palco con los gordos de la CGT. Pero dale, aceluguito, si sabés que la mitad de lo que ganamos es tuyo, como siempre. Claro, pero vení vos a denocarte acá, ¿sí? ¿Están listos? Sí. Vamos, chip, chip. ¿Están listos? No lo van a dejar caer como a mí, ¿eh? Atáqueme. Papi. Déjese dicha las pelotas. Claro, tirate tranquilo y siempre quedes bien parado en cualquier lado. Ahí me siento que si no lo agarran va a haber otra fractura en el sindicalismo, querida. Ay, yo sabía que este día iba a llegar la clase obrera aplastando el capitalismo. A la una, a las dos y a las tres CGT. Ahí está, fuerza, 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 Mauricio. ¡Bravo! 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 Muy bien, felicitaciones. Ahí está, lo subimos perfecto. Este grupo de amigos tiene confianza plena, ¿eh? Muy bien. ¡Vamos! ¡Pare la música! Sonamos. Llegó la rompecuerdos. Vamos. ¡Qué lindo! Vino otro amigo para sumarse al festejo. ¿Para sumarlo al festejo con estos carneristas corruptos? ¿Vos estás loco? Vamos, Mauricio, vamos, vamos. No te juntes con estos que estos son los que me vinieron a buscar a mí para meterte el golpe, ¿está? Tranquila, Lilita, tranquila. Esto lo hacemos nada más que para ganar. Para ganar ya me tienen a mí, digo, que con esto de las propinas, las changas, ya me gané el corazón del tercer cordón del conurbano. ¡Cállate, machinura! ¡Puedo soportar fingir a mi están con estos oligarcas! ¡Pero esto es demasiado! No, pero pará, pará. Entonces, ¿no son amigos de verdad? ¿Pero cómo vamos a ser amigo de esto? ¿Esto es un amigo del ojeno y nada más? Por favor, ¿eh? Pero tomátela, como yo me tomé ocho cervezas y dejá buena propina, miserable. ¡Cállate, loca! ¿A quién le decís loca? ¡Cállate, loca! ¿Y vos, Nia? No, 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 no. No le digas loca, Lilita. Eso a ella no le molesta. No como a mí, que me dicen gato, pero me parece ocurriendo. Mirá, no te quiero pelear, pero no te quiero ni tocar pero la verdad que me te eres padrida. Salí acá, loca. Bueno, 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 bueno. Basta. Se terminó acá. Se terminó el concurso. Están todos descalificados, ¿sí? Todos descalificados. No, 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 bueno, bueno. Está bien, muchachos. No pasa nada. Por lo menos chupamos gratis. No, 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 no. Está equivocado. La primera cerveza era gratis. El resto no. Mirá, acá tienen la cuenta. ¿Qué es esto? Bueno, mirá, en este momento no contamos con efectivo. Nos cortaron todos los aportes en provincia. No tenemos nada. ¿Por qué no pagan con Lebacs, Letes, Botes o algunos de esos papeles de mierda que inventan un joven? Bueno, bueno, no, no basta. Yo tengo un plan, yo tengo un plan, que se pongan a limpiar. Acá tiene la escoba, me limpian todo el local, atrás de la barra, abajo de la mesa, me dejan todo impecable, ¿sí? Ah, y me olvidaba, y los baños también. Tomá, agarrá y háganse cargo. Chao, buenas noches. No, 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 no. Bueno, pero entonces, ¿quién la va a limpiar? Yo no. No, no, yo no tampoco. Estos chetos neoliberales del PRO en su puta vida lavaron un plato. ¿Y qué van a lavar? Lo único que saben es lavar, chiquita, la vanguita con uno, con otro, eso sí, saben en todos los idiomas. Más sí, el año que viene festejo el Día del Amigo con Andreyita del Bosca, Raúl Rinson, Gerardo Romano, eso sí, son tipos para festejar. Me dejan a mí, soy una vieja, hijos de puta, me dejan limpiando sus miedos. Dejan a mí,